Así mismo llamamos a Viseita Soraya Méndez Barco Así que también llamamos a Sandra Gabriela Alacor Cruz De igual manera llamamos a Perelice Adriana Batenga Quintura Mimi Esperanza Quiñones Asensio Carla Halalí Ordóñez Hernández ¿Ahora? Ok, tenemos tres finalistas Cuando las mencionemos necesito que den un paso al frente por favor Entonces, atención Y la primer finalista es Perelice Adriana Batenga La siguiente finalista es Jocelyn Doemir Rodríguez Y con último, vamos a ver ¿Quiénes piensan ustedes que es la otra? ¡Misli! 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 La siguiente finalista es Friseita Soraya Méndez Barco La señorita deportes 2018-2019 es Jocelyn Doemir Rodríguez La señorita simpatía 2018-2019 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 Gracias por ver el video.